¿Qué te gusta? Me gusta Mardonio Carvalho. ¿Qué te gusta? No te gusta el Tepetlí en México. No te gusta el Tepetlí en México. No te gusta el Tepetlí en Veracruz. ¿Qué te gusta? No te gusta el Tepetlí en smellediale. ¿Qué te gusta el Tepetlí en Veracruz no le da gente acá? No, no. A mí me hacía que... No me había pasado en el 2004. No, 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 no. Y el programa de radio, televisor radio. En el 2004 yo me había pasado en el 2004. Te dictan se amparo para la Suprema Corte de Justicia y es que esto hay de la ley de telecomunicaciones. ¿Quién ya es que no? No, para que en 2014, nosotros nos van a enseñar que no se ha permitido que no se haya permitido la ley de telecomunicaciones. Entonces, si se está escuchando, no se escucha. No se escucha. Pero si se escucha, no se escucha. No se escucha en el mundo con el radio. No se escucha en el radio. No se escucha en el mundo. que ya que ya que ni a quien quita todo no para que la gama entretencia pan no para leyes en el que es mi chile más malo y palégui y techo palégui guan ya que pan sea amparo días que día citó no pagué y cali suprema corte de justicia de la nación y toque guano no para que esto que en ashkwalit no patlen no patlen ya que amant amant a man que la escuisto ya 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 que que esto que más en payo y no para cámara de diputados guan tia citó en cámara de diputados guan no para cámara de atrás no que esto que en ashkwalit no pa inconstitucional que esto que en un partículo 230 pampa on camilla que me ha mezclado la tolme a sean castilla guan amans y tits dos de tanti así que no para que le tocan cámara alta cámara de senadores amante esto da man se empate que si te hacen de que es lisa no pasenador es no pas cual y clientes chiqui nama monek y tis patlas no patlen mota tol tlenta y titlas y cuy los que para no para hoy amas guan nánimo ya cual y tipa no se guan amán asimati que esto han diecinueve de abril que esto se en sello que la escuiloli a guan pan no para yan quitla escuiloli que estos mía mexca la tolme aunque para mí mexco nacionales que islián que en tiquita gaga ya ti las lenguas tota tolme o gotas tolme jenis votas mo islea pa méxico este que ya tipa radio one televisión gainan de la animos ya cual y a x cual y más a x cual y más a x cual y más más a xan texta cuaca pangs no papil te pose la mago y sol me bueno pat pil te pose huéscatla tolme pampa monek y mató tláhtol mague poni monek y ma it's top pan no chie a x a xan no pa to pil chinan kome monek y ma ma y stop pan no pa pan no chie ni mexca mescatlalti patli pampa la y más a xa xxi t la ht k mt democr kan manjak a 9 a 100 y m k m k k k k k k no jito tláhtolme a xan t setup pan no pa a x k matín no de toking nikam vandjaka nan y morria kuali ma ma kikkan o chito t la tolme a xan t seshin mmmm mhm mhm mh mhm mh mhm mhm mh mh mhm mh 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 mhm mh mhm mh mh ma kikáng no chito tla ha tolme a xan tse ya que la torne pan y mezcló al deporte guanán y moría a un equis matrimonio para amparama cual y aunque para maquillitis y se dicen se yo que se yo que me chico matita que te campase yo me chico cancán timo cualitas en noche la tática la actúa náhuatl la tita la actúa ya niu la tati la actúa castilla que quien que quien que timo quien que es cualitimoytase guanán y moría no para wey te kit kichi wang no para televisión wano para radio san monique ma quality te kit dice guan no para de poslam a whistle y y y y y y y y